Hola a todos y muy bienvenidos a este canal Aprende Inglés con Susan. Si vienes aquí por la primera vez, muchas gracias por tocar este vídeo y puedes suscribirte para que siempre aprendas con nosotros, ¿vale? Si has vuelto, muchísimas gracias por volver, ¿vale? Hoy vamos a aprender vocabulario de fruta, the most popular fruits in the world. The most popular fruits in the world. Eh, cuanto más vocabulario tengas, más fluidez vas a tener a la hora de hablar, ¿vale? Ok, así que vamos a aprender vocabulario de fruta, ¿vale? Oranges, 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 naranjas. Bananas, 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 platanos. Lemons, 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 limones. Apples, 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 ma'nafanas. Pineapples, 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 pinyas. Strawberries, 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 fresas. Watermelon, 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 sandia. Avocado, 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 pears, 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 kiwi, kiwi es kiwi también, cherries, 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 ferretas, grapes, 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 uvas, mangos, mangos, mangos es el mango también, plums, 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 ciruelas, coconut, coconut, coco, melón, 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 el melón, date, 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 dátiles, almonds, 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 almendras, grapefruit, 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 pomelo, figs, 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 higos, blackberries, blackberries, blackberries son moras, passion fruit, passion fruit, passion fruit es maracuilla o la parcha, custard apple, custard apple, custard apple, custard apple esti ripoya, raspberries, 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 frambuesas. Peaches. Peaches. Peaches melocotones. Nectarines. 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 Tangerines. Tangerines. Mandarinas. Blueberries. 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 Arandanos. Apricots. 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 Albaricoque. Lime. Lime. Lime es lima o limon verde. Red currant. Red currant. Red currant. Groseya roja. Pomegranate. Pomegranate. Pomegranate granada. Jackfruit. Jackfruit. Jackfruit es fruta de jack. Cashew nuts. Cashew nuts. Cashew nuts. Ana cardos. Tomatoes. Tomatoes o tambien tomatoes. Tomatoes o tomatoes. Black currant. Black currant. Black currant. Black currant. Groseya negra. Beetroot. 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 Remolacha. Golden melon. Golden melon. Golden melon. Melon dorado. Guava. 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 Guayaba. Papaya. 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 Papaya también. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Ya hemos aprendido 40 a vocabulario de frutas. ¿Vale? Y seguro que has aprendido algo. Y si has aprendido algo y te gusta este vídeo, por favor, dale un like. ¿Vale? Así que, y todavía si no has suscrito a este canal, dale botón de suscribir a este canal para apoyar este canal y también para que cada vez que suba un nuevo vídeo ya te dará cuenta. ¿Vale? Y puedes compartir también con tus seres queridos para que también se aprenda con nosotros. ¿Vale? Muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.